Muy buenas tardes señores vamos a continuar con las sesiones del tema de catastro y haciendo recordar que en esta última reunión vimos ya el tema de declaratoria de fábrica acogiendo a las leyes 27.157 3830 y la 29.090 y también ya estábamos tocando el tema de reglamento interno de independización entonces es bueno que recordemos algunas cositas que dijimos en la sesión anterior no siempre uno va a declarar una una construcción que constituye una casa una vivienda a veces uno puede declarar también acogiendo a esa cualquier de estas leyes una edificación un poco más grande un poco más complicada digamos un edificio una galería un condominio entonces cuando se hace este tipo de declaratoria de fábrica es necesario es necesario hacer una independización como tomamos como ejemplo para una independización una una torta digamos a la que la llamaríamos unidad inmobiliaria inmobiliaria entonces si esta torta la la partimos en tajadas grandes o chicas o quizás todas iguales a cada una de estas tajadas la estaríamos llamando sección entonces la unidad inmobiliaria es el todo y cada una de estas tajadas constituyen la sección de la unidad inmobiliaria esto lo vemos muy claramente en los edificios en los edificios de departamentos edificios de viviendas donde vemos una gran edificación y vemos las partes que son las tiendas que son los departamentos quizás oficinas entonces cuando ya ocurre esto ya se hizo la declaratoria de fábrica se hizo la independización se creó un reglamento interno que lo puede hacer un promotor o quizás los mismos propietarios ya se requiere en el caso de que ya haya más de un propietario en el caso de que haya más de un propietario repito requiere constituir una junta de propietarios es un grupo de personas conformado por los propietarios de la unidad inmobiliaria entonces esta convocatoria esta formación esta reunión de la junta de propietarios también requiere un procedimiento estamos viendo que ya hay una secuencia la declaratoria de fábrica la independización el reglamento interno y la junta de propietarios siempre y cuando hubiera más de un propietario porque si fuera un propietario único entonces no habría la necesidad de hacer la junta de propietarios entonces vamos a ver ahora cuál es el proceso para constituir la junta de propietarios y luego veremos ya alguna casuística sobre el tema sobre el tema declaratoria de fábrica e independización entonces vamos a ver primero cómo se convoca a la junta de propietarios muy bien entonces lo primero que hay que hacer es convocarlos hay que reunir a todos los propietarios esto lo puede hacer cualquiera de los propietarios que estén inscritos en los registros públicos cualquiera pero con cierto requisito valga la redundancia por ejemplo un edificio donde hubieran digamos 10 departamentos lo que implicaría que hubieran 10 propietarios quien convoca a la junta de propietarios la reglamentación nos indica que puede ser cualquier propietario siempre y cuando siempre y cuando reúna el al menos el 25% de los porcentajes de participación recordemos que en el reglamento interno cuando se independiza en los artículos 6 y 7 si más no recuerdo se hablan de los porcentajes de participación vamos a recordar también que es eso imaginemos que un edificio existe y este edificio tiene elementos de uso común por ejemplo como el ascensor tiene la cisterna el tanque elevado las mismas áreas comunes entonces por ejemplo si se contrata una persona que se encarga de limpiar las áreas comunes esta persona va a tener un sueldo que se supone debe ser abonado por todos los propietarios entonces en este artículo el 6 o el 7 se indica en función a que relación se van a pagar normalmente el criterio es que quien tiene más área debe de pagar más quien tiene menos área debería de pagar menos ese es un criterio también puede darse el criterio que todos paguen igual entonces se coloca un porcentaje ese es el conocido denominado porcentaje de participación que aparece como les repito en el artículo 6 y 7 del reglamento interno entonces en función a estos porcentajes que deben de sumar para la convocatoria el 25% al menos un grupo de propietarios o un propietario que reúna ese porcentaje puede convocar para la formación en este caso de la junta de propietarios entonces ¿qué es lo que debe hacer? debe dar una carta un aviso un documento de convocatoria donde va a indicar donde va a ser la la reunión a qué hora va a ser la reunión y qué es lo que se va a tratar en esa reunión lo que se le conoce como la agenda entonces vamos a un pequeño ejemplo de agenda de convocatoria vamos a leer un poquito convocatoria contra propietarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del decreto supremo número 035 2006 vivienda esa es la normatividad que nos indica los requisitos que los propietarios que representan más del 25% más del 25% de las participaciones de las áreas comunes y bienes comunes del edificio convoca a todos los propietarios a la reunión de junta de propietarios extraordinaria porque en este caso se va a a crear la junta de propietarios pues es una es extraordinaria y como se indica acá que ese leer desarrollará en el duple subscina 201 2 de 11 te está dando la edición la fecha el día 13 de noviembre una hora para la primera convocatoria se da un lapso de tiempo para una segunda convocatoria y se indica y se indica la agenda a tratar en este caso en específico la agenda es elección de la junta de propietarios gestión y pago para la administración de la junta de propietarios porque la junta de propietarios se inscribe en SUNAR no es que queda ahí nomás se inscribe bueno acá hay un caso específico de esta junta de propietarios aclaración sobre el uso y propietarios de la zona reservada es un tema muy exclusivo de este caso pago por el consumo de agua que también se puede hacer autorizar al presidente esto sí es muy importante autorizar al presidente de la junta de propietarios para que presente la presente acta valga la redundancia ante el registro de la propiedad inmueble de Lima para su debida ingresión por ejemplo como les comento esta acta es para que se elija a la junta de propietarios se va a elegir un presidente se va a elegir seguramente un secretario o secretaria un tesero quizás dependiendo de la cantidad de personas que hubiera de puestos que requieran y autorizar al presidente de la junta de propiedad para que presente el acta ante el registro de propiedad inmueble para su inscripción entonces como ya hemos repetido en ocasiones todo debe ser inscrito en su nada debe quedar al aire robamos la participación de los propietarios que se encuentren hábiles para el ejercicio de sus derechos aquí está la dirección y quienes en este caso quienes son los que han sido convocados normalmente es una es una situación que se manda vía carta no se puede ubicar a los a los demás propietarios algunas veces dependiendo ya de la usanza de la edificación se va de casa en casa o de departamento en departamento y se le hace firmar el cargo digamos de esta comunicación de no ser así como les decía se puede enviar por intermedio de una carta notarial esta es una manera y también existe la otra manera donde se forma como en este caso una declaración jurada de todos los propietarios donde indica que si han sido convocados si han sido convocados y también se indica cual ha sido la agenda que se iba a tratar o que se iba a tratar esto es la convocatoria para la junta de propietarios y para autorizar básicamente al presidente de la junta de propietarios para que los represente de propietarios muy bien acá vamos a ver un modelo de acta donde dice primera reunión de junta de propietarios indica donde está el edificio y se indica primera convocatoria porque como vimos en el ejemplo de la de la citación se indica la hora primera convocatoria segunda convocatoria entonces se supone que ya en primera convocatoria se han reunido los propietarios que han sido convocados en este caso vamos a leer un poco el texto primera reunión de propietarios del edificio ubicado en manzana H1 lote 11 de la urbanización portada del son de la molina distrito de la molina Lima primera convocatoria luego en Lima a los tres días del medio de la fecha la hora siendo las 10 AM y el lugar donde se reúnen reunidos en el duplex oficina 201 del lote 11 o sea la ubicación exacta donde se han reunido en qué hora y en qué día y luego se indica quiénes son los que se han reunido que como les digo tiene que ser un propietario inscrito en su negocio que figure en ese momento en este caso por ejemplo el 3 de noviembre que figuran como propietario se ponen sus datos PNI de qué partida es propietario de qué previo para eso se pone el número de partida y el porcentaje de participación que tiene vemos por ejemplo esta señora tiene un 5.51 de porcentaje de participación donde vemos el porcentaje de participación como les dije en los artículos 6 y 7 también lo podemos ver en cada partida indistintamente por ejemplo si vemos si leemos esta partida 12 72 181 nos va a describir el predio nos va a dar el área ocupada el área techada nos va a dar los linderos las medidas perimétricas y también nos va a indicar como dato cuál es su porcentaje de participación y así vemos a los demás propietarios todos indicando su porcentaje de participación son quienes están en ese momento en ese momento están participando entonces de cada uno de ellos sus datos propietarios de qué partida o de qué sección es por decir si fuera un apoderado por ejemplo también podría participar pero tendría que presentar el poder el poder inscrito que le autoriza a participar entonces en esta primera reunión la que tenemos que tener en cuenta siempre primera reunión tiene que participar o tiene que actuar alguna persona en este caso presidir la reunión como es una asamblea alguien la deberé presidir porque no olvidemos que en este caso todavía no está no está inscrita no está nominada la junta de propietarios sino que recién estamos en el proceso entonces se menciona la agenda que debería ser la misma agenda que se ha colocado en la citación veamos acá vemos la citación son cinco puntos que se van a se indican en la citación y en la y en el acta propiamente dicha también figuran los cinco puntos se pasa lista se contrata quienes están esta es la parte de la formalidad y se comienzan a desarrollar los puntos siempre va a haber una persona que que es el ponente que es el que habla sustentando su su punto su petición y según la temática o la modalidad de llevar la asamblea podrían aprobar punto por punto 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 por punto o todo en una sola votación pero normalmente es que se discuta punto por punto normalmente puede haber una persona que presente sustente el tema y quizás en algún momento otras personas apoyen la moción o también quizás alguien se oponga entonces eso puede originar un debate que al final terminaría en una votación dependiendo dependiendo del resultado de la votación también se coloca en el acta si fue aprobado o no fue aprobado en este caso por ejemplo en específico se está hablando de nombrar a un presidente de la junta de propietarios y luego se aprueba por ejemplo otro punto es autorizar al presidente de la junta de propietarios para que presente la presente acta normalmente la redundancia ante el registro de propiedad de un medio igualito entonces se sustenta se sustenta porque es necesario eso alguna persona se podría oponer alguna persona podría dar algún comentario adicional y luego se vota y vemos luego la formalidad de cerrar el acta firman todos los participantes de la asamblea de la junta de propietarios y el nombrado presidente de la junta de propietarios indica que bajo su responsabilidad que las firmas que obran en la presente acta corresponden a los propietarios pues esta acta esta acta es llevar a una notaría y ahí se inicia el proceso no no es que este documento quede ahí hay que legalizar la firma inicialmente de todos los los propietarios y luego del presidente para que este presidente los represente imaginemos que son 100 propietarios según la galería comercial tendría que firmar 100 y 100 realizaciones un poco oneroso entonces bastaría según este mecanismo para que el presidente actúe en representación pero todos participarían de todas maneras en el acta todos estarían en teoría en con su presencia en la junta de propietarios entonces este es el mecanismo para inscribir a la junta de propietarios inscribir al presidente de la junta de propietarios entonces ya vemos que hay una secuencia está iniciemos está la construcción la licencia de construcción del de la edificación el proceso constructivo propiamente dicho que puede durar pues meses un año dos años dependiendo de la envergadura del proyecto luego sigue la declaratoria de fábrica ya sabemos que puede ser tomando como como camino a la municipalidad que es el aconsejable o iniciándola acogiéndose a las leyes 27 157 y la declaratoria de la autoridad que se hace directamente a registro para la inscripción de la declaratoria de fábrica y luego de esto a veces podría ser necesario una independización si estamos hablando de una edificación de mayor envergadura como un edificio o una galería o una galería por decir esto ya requiere hacer una independización que ya hemos visto en sesión anterior independización y luego esto implica hacer un reglamento interno y finalmente si hay más de un propietario la inscripción de la junta de propietarios que es lo que estamos viendo en este momento entonces estamos viendo la secuencia fábrica licencia fábrica independización reglamento interno junta de propietarios y acá varía el tema de declaratoria fábrica e independización que es parte de lo que muchas veces vemos en tema de catástrofe que nos piden toda la documentación de los predios que se hacen que se levantan en el momento de las inspecciones del trabajo de campo y como les repito todo ese trabajo culmina en la inscripción de nada vale ya en este caso por ejemplo convocar hacer una reunión un acto de una junta de propietarios hacer todo esto y no se inscribe debo decir en total que algo me estaba olvidando que esta junta de propietarios estas actas deben no quedan sueltas están adheridas a un libro de actas se supone que el libro de actas lo podían hacer en un manuscrito pero es difícil que alguien se escribe en ese momento en plena reunión escribiendo lo que sucede por eso se hace un texto en una hoja aparte y se pega al libro de actas que como ustedes saben es un libro que está también registrado en una notaria muy bien entonces como les repito hasta aquí vemos el tema de independización realmente interno y la junta de propietarios entonces ahora vamos a ver algunos una casuística sobre declaratoria fábrica sobre independización y vamos a ver cómo nos trata a veces el el trabajo en en los registros públicos a veces presentamos algunos algunos títulos que así se les conoce y algunos son simples otros son un poquito más complicados y vamos a ver acá cómo los los podemos enfrentar normalmente siempre que uno presenta un documento para inscripción siempre hay algunas observaciones entonces vamos a ver qué ha pasado acá muy bien vamos a ver comenzaremos con a ver de atrás hacia grande vamos a ver acá este este casito a ver qué nos dice mediante el presente título se solicita la ampliación de fábrica del premio inscrito en la parte anárea es una a ver vamos a ver este es lo que dijo registros públicos de la revisión del informe técnico de verificación y plano de ubicación se advierte que el área del inmueble discrepa como el antecedente de registrar ajá vamos a ver el plano estamos hablando en este caso del tema de vamos a cerrar el planito por aquí debe estar a ver he traído acá la esquela de observación y digamos el plano de lo que se presentó para que veamos como qué tanto ha implicado se ha habido muchos cambios ha sido algo simple como les digo a veces el criterio de registrar es diferente en cada uno de los registradores y lo que para uno está bien para el otro examen no está tan bien entonces en función de eso uno tiene que ir absolviendo las las observaciones a ver vamos a ver qué nos dice a ver qué nos dice de la revisión de informe técnico de verificación ítem 3.2 plano de ubicación cuadro de áreas se advierte que el área del inmueble discrepa con el antecedente de registrar siempre hay un antecedente de registrar siempre que se presenta un expediente hay algún antecedente solamente en el caso que sea una inmatriculación no habría antecedentes pero siempre hay un antecedente entonces lo que se hace es verificar dónde se pone el área del predio uno se pone en el informe técnico de verificación ahí se ponen los como datos se pone el área se ponen los linderos por el frente por la derecha por la izquierda por el fondo y también se pone esta información en el plano de ubicación entonces dice se advierte que el área del inmueble discrepa con el antecedente de registrar se ha visto en el informe técnico y en el plano de ubicación plano de ubicación entonces acá está área del inmueble 136.6529 entonces acá tiene que haberse corregido entonces se presenta un nuevo plano un nuevo informe con la corrección del caso vamos a ver qué más observar en esa oportunidad en la declaración jurada certificada por el notario de Lima Alejandro Ramírez Carranza a cargar la fecha de cuando se se hace esa certificación se aprecia que el verificador responsable declara que la edificación cumple con los parámetros vigentes a la fecha a la fecha de ejecución marzo del 99 sin embargo conforme el form ítem 4 la fecha de financiación de obra es 10.11.2016 entonces acá hay discrepancia aquí hay discrepancia entonces una de las dos fechas está equivocada equivocada entonces lo que se tendría que hacer es corregir cuál es la que manda cuál es la fecha que manda marzo del 99 o 10 del 11 del 2016 qué más nos dice si vas a aclarar conforme lo dispuesto en el artículo B el artículo B artículo 25 del decreto supremo 0.25 de 2016 modificado por el decreto supremo 0.8 del 2019 teniendo en cuenta que el plano de ubicación se advierte en la existencia de transgresión de parámetros de altura vamos a ver qué nos dice el plano entonces acá habría contradicción si decimos por un lado que de acuerdo a los parámetros se cumple por un lado decimos que se cumple acá también en el cuadro normativo como sabemos este es el cuadro normativo donde se indica la comparación entre lo que se está ejecutando y la reglamentación si la reglamentación nos dice dos pisos más azotea más azotea también el proyecto debería tener hasta dos pisos más azotea quizás acá pudo haber dicho un piso o dos pisos que no coincidía o excedía o hacía que esto exceda el cumplimiento de los parámetros entonces como les digo tiene que haber concordancia entre lo que se indica en en el informe y en la declaración jurada que acá se menciona teniendo en cuenta dice la dice la observación que en el plano de ubicación cuadro normativo este es el cuadro normativo vemos proyecto reglamento se compara entonces deben ser iguales para que no exista la trasgresión que se indica acá muy bien que más la tercera observación no se presenta plano de arquitectura correspondiente a la fábrica inscrita en el que se indicarán los elementos eliminados y el otro se refiere a otro plano a la ampliación la modificación o la remodelación efectuada si vemos el plano aquí está vamos a ver entonces ¿cómo se subsanó? estamos viendo el plano AF101 que es de la fábrica inscrita fábrica inscrita donde está ¿cómo está inscrito en ese momento? ¿qué existía? ¿qué existía? este también lo podríamos llamar como el antecedente de registrar y se contrasta con el plano de distribución resultante tal como indica la observación lo estamos acá diferenciando este es el AR01 con la distribución resultante y acá estamos indicando por ejemplo dormitorio antes dos dormitorios entonces estamos indicando los cambios que hubieron por ejemplo acá en la azotea baño de personal antes parte de la lavandería entonces todo esto era la lavandería vamos a ver con el plano de iniciar aquí está esta es la lavandería así digamos reducida entonces por eso indica la observación plano de arquitectura correspondiente en la fábrica inscrita y el otro la ampliación la modificación o la remodelación efectual entonces acá dice si va a ser subsonal entonces ¿qué se hizo en este caso? se presentó el plano de lo que estaba inscrito anteriormente y acá este AR01 sería el plano con lo nuevo con lo ya que se piensa inscribir podemos en este caso ver en nuestro plano de ubicación ya hay un antecedente el existente eso ya está declarado en el primer piso en el segundo piso existente es inscrito antiguo digamos y sobre eso lo nuevo la ampliación y la remodelación por ejemplo vamos a ver nos dice acá que en la azotea está una construcción insistente de 12.05 y se está ampliando con 2 metros 61 vamos a ver nuestro planito aquí está lo existente en ese momento en la azotea siempre y acá una pequeña impresión antes parte de la la bandera no tenía esta zona no tenía techo no estaba techada entonces según estos planos de ubicación se ha techado 2.61 que normalmente es el área de un baño un baño es un promedio de 2.70 3 metros cuadrados entonces ya vemos estamos viendo la correspondencia como en ese caso ya estamos levantando esas observaciones que más dice se observa que el verificador responsable declara que el inmueble no se encuentra inscrito dentro de los algunos supuestos normados en la ley 3830 es la de regularización que se hace directamente a registros públicos sin embargo debe indicar de ser el caso que el inmueble no se encuentra comprendido en los supuestos de improcedencia normados en la primera disposición complementaria final entonces en este caso se presentó una declaración jurada donde se indica que no está comprendida dentro de estos supuestos pero acá hay cierta incongruencia lo veo yo porque por ejemplo si yo estoy diciendo que la edificación fue ejecutada en marzo de 1999 no en marzo de 1999 la ley 3830 ha sido promulgada en julio de 2018 si no me equivoco entonces no había mucha coherencia pero bueno como le iba a haber mucho interviene el criterio entonces de esa manera se levantaron esas observaciones que me parece eran tan simples solamente aclarar algunas cosas alguna discrepancia entre fechas y áreas que puede pasar entonces este es un caso de subsanación vamos a ver otro casito otra casuística de ese 9 vamos a ver acá este señor Cayetano que nos dice en el caso de esta vemos es una observación chiquita a ver que dice en el formulado registrar el número 1 porque es una declaratoria de fábrica en el plano de distribución no se han certificado notarialmente la firma del verificador responsable se deja constancia que la firma certificada en los citados documentos está hablando de el formulario registral y el plano de distribución se deja constancia que la firma certificada en los citados documentos corresponde al señor Rey Yerri Alan Klin Mastro ajeno al presente procedimiento de regularización de fábrica si verse verificada y subsanada conforme de ley la subsanación tendrá que efectuarse vía anexo 4 documento en el cual el verificador responsable tendrá que ratificar toda la documentación presentada en vista de la omisión incurrida en el fondo y ahí hay un derecho de pago que sucedió acá vamos a ver el plano primero este es el plan como ustedes saben ya cuando se hace una declaración de fábrica con acogiones a la 27 157 o la 3830 la documentación tiene que estar certificada por un notario estamos hablando del foro estamos hablando del informe técnico estamos hablando de los planos si hay una memoria si hay una independización también estamos hablando de la independización del reglamento interno pero en específico en este en este caso era una declaratoria de fábrica nada más una vivienda ahí vemos es una vivienda que tiene semisótano dos pisos y azotea o sea no es una vivienda común no tiene nada de irregular digamos pero el tema ocurrió acá en el caso de regularizaciones el plano que lo firma uno tiene que estar con la firma legalizada los planos en los planos también pueden firmar los propietarios en este caso son uno dos tres cuatro cinco personas también los planos también los pueden firmar los propietarios pero no es necesario que se legalice si es necesario que se legalice la firma del profesional entonces ¿qué había ocurrido acá? ¿qué había ocurrido en este en este caso? dice acá el formulario el plan de distribución no se ha certificado la firma naturalmente del verificador responsable de la persona que firma los planos sino de otra persona no y acá la menciona el nombre de otra persona entonces ¿qué pasó? que la notaría se equivocó así de simple la notaría quizás por apuro o no sé qué otra razón se equivocó y puso la certificación de otra persona entonces se le fue la notaría se equivocó a la hora que se ingresaron los documentos también no se no se no se da cuenta de lo que había pasado actúa se actúa de manera automática y quien se dio cuenta de ese error fue el registrador ¿no? entonces pasa eso no no hubo una observación digamos de tipo técnica no no se presenta como vimos en otra observación no se habló de fecha no se habló de áreas no se habló del informe no se habló de de lo que estaba inscrito y de lo nuevo sino acá fue un tema de cuestión digamos ¿no? no se fijaron bien quién si el nombre correspondía a quién debía estar ¿no? se puso un nombre equivocado que suele suceder y nos está indicando cómo hay que subsanar eso ¿no? la subsanación tendrá que efectuarse vía el anexo 4 firmado por el verificador responsable que tendrá que ratificar toda la documentación presentada en vista de la omisión ocurre ¿no? entonces si fue un anexo 4 y se indica que se indicó que se ratifica el contenido de toda la documentación que se había presentado ¿no? en este caso como era una declaratoria la capacidad del formulario 1 el informe técnico y los planos ¿no? planos de ubicación planos de distribución y de esa manera se subsanó entonces vemos que no solamente hay observaciones digamos de temas técnicos o legales ¿no? si también podría decirse de procedimiento ¿no? o de gestión quizás es darle ese nombre entonces es una observación simple ¿no? creo que no debería darse ¿no? alguien o algunas personas no se dieron cuenta de lo que están haciendo nada más porque se puso el nombre de una persona por el nombre por otra bueno entonces como digo esta es una observación simple muy bien vamos a ver acá vamos a ver acá ¿qué más tenemos? a ver esta otra observación ¿me parece también ese simple? a ver vamos a ver el planito a ver también se trata de una declaratoria de fábrica de una vivienda unifamiliar y vemos qué nos dice la observación quería notar que siempre en las observaciones se indica el título que hay que tener en cuenta el número del título que se ha presentado o sea el número del expediente está la fecha que se ha presentado y estas dos fechas que son importantes la fecha de máximo reingreso y pago del mayor derecho ¿qué es esto de mayor derecho? una vez que se ingresa el expediente para que ingrese tiene que hacerse un pago que puede ser un pago mínimo o un pago total eso a la hora de que se va a ingresar se hace una gestión previa que se le conoce como autoliquidación se revisa de manera rápida del expediente y se nos dice bueno por eso hay que pagar cierta cantidad como ingreso mínimo o hay que pagar una cantidad total entonces normalmente si uno paga digamos el ingreso mínimo queda una cantidad por pagar para cumplir con el total entonces esta este pago tiene una fecha que se está indicando hasta esta fecha se puede pagar o se puede reingresar alguna observación entonces es importante tomar tomar en cuenta estas fechas y la fecha de vencimiento y acá hasta acá ya dura el expediente que se ingresó en este caso en octubre hasta el 13 de enero ese expediente tiene vida luego ya forma parte de los expedientes tachados a ver acá hay una pregunta ¿por qué el profesional no estuvo en notaría a fin de legalizar su firma a fin de que necesita esa observación? como dije no necesariamente el profesional tiene que estar en la notaría hay muchas notarías donde uno ya registra su firma registra su firma y ya otra persona lo puede llevar en mi caso por ejemplo yo tengo mi firma registrada en 4 o 5 notarías entonces por efectos ya de tiempo yo no voy a estar llevando los expedientes a que lo legalicen más aún ahora en este tema de la la nueva normatividad normalidad digamos este uno para ir a una notaría ahora hay que sacar hay que sacar cita por ejemplo con algunas notarías en otras hay que hacer una cola si antes te demorabas una hora para hacer una gestión en una notaría ahora te demoras dos o tres horas entonces ese es tiempo perdido entonces ¿qué se hace? en el caso de nosotros tenemos la firma registrada y a otra persona o el mismo o el mismo cliente lleva los documentos y los legaliza porque normalmente la firma de nosotros está registrada pero la firma de los de los propietarios no ellos sí tienen que ir físicamente entonces van ellos mismos lo recogen o va el profesional lo recogen en este caso como les comenté ya por premura por premura por cuestión de ya quizás hasta de confianza con la notaría pasa eso pero a veces como dicen al mejor cazador se le va a dar paloma podría darse caso entonces eso es lo que pasó en ese momento porque es una observación tonta digamos que no debió darse pero salió a ver qué más se dice entiendo que el profesional debe firmar todos los documentos que se realizan en la arquitectura de Falcán claro ¿por qué no estuvo su firma y se indica que la equivocación fue la notaría? claro la equivocación generalmente la equivocación fue la notaría porque todos los documentos estaban firmados en este caso por mí entonces cuando uno filma las notarías ponen ahí que la firma le corresponde en este caso al profesional le ponen un sticker digamos ¿no? entonces en ese sticker se indica quién firmó y el notario de la fe es la que muy bien pero en ese caso en ese específico la firma no estaba correcta pero el sticker era el incorrecto al parecer por carga procesal de la misma notaría se habrían equivocado en los stickers y este y como la persona que lo recogió solamente era recogerlo e ingresarlo tampoco no lo revisó bueno o sea una sucesión de errores y quién lo quién chapó el error quién vio el error en este caso fue el registrador ¿no? entonces eso es lo que lo que sucede ¿no? otra vez les comentaré bueno aprovechando del tema este de las firmas ¿no? como les digo yo tengo mi firma registrada en algunas notarias entonces ya no es necesario que yo vaya físicamente ¿no? firmo el plano en mi oficina o en otro lugar y ya la persona indica va a la notaria donde yo estoy registrado o va a otra notaria de su de su elección ¿no? bueno entonces les comento ¿no? yo firmé todos los planos y la persona se fue a la misma notaria donde yo estoy registrado y ahí se comete en el mismo error se equivocaron y pusieron el nombre de otra persona pero en el momento que pusieron ese sticker que les menciono se dieron cuenta que el sticker era equivocado ¿no? entonces intentaron sacar el sticker del planito los mismos las mismas personas de la notaria intentaron sacarlo y rompieron el plano es un plano que está roto ya no por más que lo vuelvan a pegar le pongan este cintescocha o alguna cosa ya no pasa el registrador lo va a observar de hecho ¿no? entonces me tuvieron que llamar para que volviera y imprimir otro plano y llevarlo a la notaria y volverlo a legalizar y poner el sticker famoso entonces eso pasa a ver ¿quién dice otra pregunta? ¿a qué se refiere que el profesional registra su firma en notaria? ¿podría explicar? a ver normalmente cuando una persona va a una notaria a legalizar un documento con su firma va a una persona se acerca a la notaria y dice por ejemplo voy a firmar este contrato de compra-venta entonces ahí va lo firma le toman su guía digital hay un aparato un aparatito que le llaman el biométrico que está dentro de la notaria uno pone su dedo y a pesar de presentar el DNI sale si la guía digital corresponde entonces ese es el proceso normal ustedes van a una notaria y dicen voy a legalizar mi firma firman ahí ponen su dedito en el biométrico sale su carita de ustedes con un hoja de redic y ahí también firman ese es el proceso normal ahora ustedes normalmente pues van una vez al año a una notaria o quizás no mucho pero en el caso de nosotros como vamos bastante de las notarias entonces ya para evitarnos este tema registramos nuestra firma ¿en qué consiste la registrada firma? es uno solamente es algo simple llenamos una una tarjeta con nuestros datos con nuestros datos y este ponemos nuestra guía digital ponemos nuestra firma y todo y eso queda en digamos en custodia de ellos entonces cada vez que se presenta un documento que lo firmo yo en mi caso ya no es necesario que yo vaya ¿no? pues ellos comparan mi firma comparan mi huella con su registro que tienen y yo ahora no voy físicamente no voy solamente va el el cliente digamos u otra persona que el cliente designe o alguien que yo designe ¿no? entonces no es necesario que yo vaya ese es a eso es nosotros digamos que es tener la firma registrada en algunas notarías también es cuestión de confianza ¿no? porque como les digo yo normalmente voy a cuando hago estas cositas de saneamiento pues estoy por ejemplo esta semana esta semana he ido a la notaría tres veces ¿no? porque tenía que ir yo normalmente no voy entonces ya lo mando ya saben quién ven mi sello y ya ya es el arquitecto entonces ya no es necesario que yo vaya ¿no? pero en estas ocasiones he tenido que ir porque la persona que le estaba asesorando no sabía de esto y es una persona mayor de edad o de más de 70 años entonces tenía que llevarlo de la mano ¿no? entonces eso a eso nosotros le llamamos registrar la firma ¿no? está nuestra firma ahí registrada entonces nosotros ya no no es necesario que vayamos pero como digo este tema no es tema propiamente de registros públicos no es un tema ya de gestión ahora no todas las notarías hacen eso de registrar la firma ¿no? y tampoco no las hacen con todo el mundo ¿no? sino ya con con ciertos personas que ya los conocen que trabajan bastante con él en mi caso ya en algunas notarías me conocen bastante entonces yo tengo mi firma registrada y no es necesario que yo vaya en físico solamente llevo o en mí o con alguien los expedientes que yo armo es una una ventaja ¿no? porque como les digo ahora en este tema de la pandemia todo las notarías no se pueden no se puede llenar de gente las notarías entonces están haciendo cola en la calle con sol con todo esto pues imagínense no saldría muy a cuenta muy bien vamos a ver entonces esta otra observación a ver que es es una ampliación y modificación de fábrica ¿no? aquí nos da la partida digamos el antecedente y nos dice de la partida el número consta que uno de los tramos del hinderro derecho del predio mide 2.34 2.35 perdón sin embargo en el plano de ubicación se indica 2.30 ¿no? que dice aclarar la discrepancia entonces aquí está el planito esto ya no esto ya no lo vamos a ver no estamos llenando entonces lo estamos llenando de planos acá y aquí está el bendito plano este es el tema ¿no? acá nos dice la observación consta que uno de los tramos del hinderro derecho del predio mide 2.35 el registrador ha visto la partida y la menciona comparado al antecedente del registrado y acá dice que la medida es 2.35 pero en el plano de ubicación dice que es 2.30 o sea había una diferencia de 5 centímetros ¿no? había una diferencia de 5 centímetros o sea su observación fue por 5 centímetros lo que acá también nos lleva a otro tipo de reflexión ¿no? ¿dónde está la tolerancia? ¿no? entonces hay jurisprudencia hay normatividad que dice que la tolerancia es un porcentaje 3% o 5% pero sin embargo acá el registrador o no le dio esa normatividad o no o no la quería aplicar ¿no? si estamos hablando de 5% de 5 centímetros de 2.35 ¿qué porcentaje estamos hablando de diferencia? entonces vemos que el tema de tolerancias a veces no no se aplica ¿no? como les digo mucho y como siempre he mencionado mucho interviene el criterio de registrar ¿no? que es acá se puso 2.30 pues la medida exacta es 2.35 un error de 5 centímetros ¿no? que el registrador dijo no esos 5 centímetros no te los perdono no sé nada de tolerancias y esa era en ese caso la única observación aclarar dicha discrepancia entonces vemos que el tema de bueno la segunda página pues es página es el tema de pago nada más ¿no? derecho pendiente de pago de 63 soles no observación simple ¿no? muy bien entonces como les digo estas son las cositas que a veces nos suceden en en los registros públicos ¿no? hay observaciones grandes hay observaciones simples hay observaciones que no debió darse como por ejemplo esa de la firma no debió darse pero se dio muy bien vamos a seguir con el tema con la casuística pues entonces a ver muy bien vamos a ver seguiremos con este señor y bárbaro a ver que nos dice este señor declaratoria de fábrica y subdivisión vamos a hacer el planito y bárbaro ¿no? muy bien ya declaratoria de fábrica y subdivisión muy bien a ver que nos dice la observación revisar el formulario registral se advierte que la certificación de firmas del titular registral y verificador responsable realizada por el notario de Lima Alejandro Ramírez no contiene los sedes que lo han mencionado formulario asimismo revisar el anexo 4 de formulario registral se advierte que no cuenta con la certificación de firma del titular registral y verificador responsable o sea aquí hay temas de firmas luego segundo punto revisar el item 4 de formulario registral se advierte que se omite indicar el área techada correspondiente a la fábrica en gita y el área resultante luego de efectuar la ampliación y remodelación se debe tener en cuenta se debe tener presente que la información que se consigne en el cuadro de áreas contenido en el plano de ubicación y localización del lote matriz debe ser la misma luego si va a ser presentar declaración jurada del verificador responsable aljunto e inserto o inserto en su informe de verificación señalando bajo su responsabilidad que la edificación materia de regularización cumple con los parámetros correspondientes a la fecha de ejecución o de lo contrario consigne las observaciones aquí hubiera lugar conforme lo dispuesto esto se refiere a las cargas luego punto cuatro conforme lo establece la primera disposición complementaria final vamos a ver la segunda parte esta observación se ha sido más más complicada a ver el verificador responsable deberá presentar declaración jurada con firma certificada por notario con la mención expresa de que el predio no se encuentre en curso esta es una declaración jurada luego vista la demoria adjetiva contenida en el anexo cuarto del formulador registrado referente a la subdivisión del lote se advierte que se omite indicar las áreas techadas por niveles ¿está bien? luego visto el plano de ubicación de su lote A se indica que se colinda por el fondo con el lote tres discrepando con lo señalado en el anexo cuatro ¿qué otra observación hay? visto el plano de ubicación de su lote B se indica que colina por el frente con la calle 1 con una línea recta de 490 discrepando con lo señalado en el anexo 4 492 los centímetros de discrepancia luego siguiendo con la revisión del plano de ubicación del lote de su lote B se advierte que se omite la colindancia ¿qué más? si va a representar una copia más del expediente de regularización a efecto de cumplir con lo establecido ¿qué más sigue? 10 para proceder con la rogatoria de subdivisión se debería indicar y señalar si el denominado sublote B cuenta con ambientes mínimos de habitabilidad ¿qué más? vamos a ver y esta es la tercera casi hemos salvado bastantes cosas esta es la parte final donde ya sale la liquidación muy bien vamos a ver entonces punto por punto a ver ¿de qué se trató esto? se trató de una declaratoria de fábrica y una subdivisión en el caso de de regularizaciones se puede hacer subdivisión de lote normalmente una subdivisión de lote se hace directamente en en la municipalidad ¿no? pero cuando se hace por la vía de la municipalidad se debe cumplir con ciertos requisitos pero el más importante que se tiene que se debe tomar en cuenta es el lote normativo el lote normativo ¿no? entonces a veces sucede que el predio o el terreno que se quiere subdividir no va a cumplir una vez que se subdivida no va a cumplir con el lote normativo ¿no? por ejemplo tenemos un lote de que le llamamos matriz de 300 metros y y ese lote matriz lo que debemos subdividir en dos suponiendo 150 150 cada uno pero comparando con la normatividad nos dirá quizás que el lote normativo es de 180 lote mínimo entonces ¿qué haremos uno de 180 y el otro de 120 no procede porque uno no cumple con el otro normativo entonces en ese caso el lote no se puede subdividir tomando en cuenta el proceso vía municipal pero como les digo no es la única forma hay otra forma es intentar es hacer la subdivisión vía los registros públicos acogiendo a las leyes que ya mencionó varias veces la 27 es 157 y la 30 es 30 pero para ello donde no se tome en cuenta el lote normativo pero para ello se tiene que declarar fábrica en ambos sublotes digamos entonces este es el caso hay un lote matriz que es de 298 8.72 y se subdividió en 2 ¿no? uno era a ver matriz de 298 casi 300 metros de matriz y se subdividió en 2 en uno que tenía 237 el que se denominó sublote A y el otro 60 91 chiquito ¿no? 60 91 el que se denominó sublote de entonces acá ya más o menos recordando este caso el propietario pues había este construido en el transcurso del tiempo su vivienda y había hecho una pequeña parte para tienda esa era su idea pero con el transcurso del tiempo pues pasan muchas cosas que uno no se va a imaginar ¿no? entonces ¿qué sucedió? que aquí el señor ya me contó que esta tienda él la pensaba alquilar ¿no? entonces la había alquilado en realidad la había alquilado ¿no? pero ya tenía este muchos problemas con la persona que le había que le había este alquilado con su inquilino tenía ya bastantes problemas ¿no? no le pagaba una persona que no valía la pena digo bueno el problema era que personales de ellos ¿no? entonces este señor había visto la conmoción deshacerse de este lote tanto tanto problema de la originada que quería deshacerse de este señor quería romper todo vínculo con esta persona entonces ofreció quiso quería vender este pedacito entonces para venderlo tenía que subdividirlo o independizarlo entonces si lo independizaba siempre iba a tener algún nexo con él con el de la tienda suponiendo que el señor que quisiera construir un piso más adelante alguna cosa formalmente ya como hubiera sido una independización tendría la necesaria participación de su copropietario si se hubiera independizado entonces todo eso me explicó el señor este y la única opción que había era para que el corte toda la opción era subdividirlo ¿no? cosa que en ese momento haciendo eso él ya como quien dice rompía palitos con su vecino entonces se procedió a hacer entonces la decisión era subdividir para luego venderlo inclusive a un bajo precio ¿no? para contarle de deshacerse de esta persona en pocas palabras y eso se trataba entonces se procedió a subdividir ¿no? y como la ley lo permite bueno en este caso esta ley lo permitía se declaró fábrica en los dos sublotes como se les denominó sublote 1 sublote 2 y se procedió luego de la declaratoria de fábrica este es el plano de declaratoria de fábrica de dos pisos se procedió a subdividir el lote ¿no? este es el matriz y estos son cada uno de los dos sublotes sublote A y sublote B como les digo la normatividad lo permite acá no hay necesidad de cumplir con el lote normativo entonces eso fue lo que se presentó y lo que originó las las observaciones vamos a ver revisado el formulario de registrar se advierte que la certificación de firmas del titular registrar y del verificador responsable revisada por el notario no contiene los sellos que los unan al mencionado formulario asimismo revisado el anexo 4 del formulario registrar se advierte que no cuenta con certificación de firma del titular registrar y del verificador responsable acá también me están mirando a ver ya ¿qué sucedió acá? que fue el mismo propietario que llevó el expediente de la notaría entonces normalmente el formulario yo lo trabajo en mojas sueltas normalmente estos formularios vienen en un cuadernillo digamos pero yo lo trabajo en mojas sueltas porque yo todo eso lo lleno en su computadora yo no lo hago en manuscrito y como les comenté yo no yo no llevo el expediente a la notaría yo no lo llevo lo lleva el el mismo interesado entonces él no tuvo este uno que se le tuvo la mala suerte y ya después me contó porque yo le dije ¿por qué pasó acá? le digo ¿por qué esta observación? ¿qué había pasado? que a él se le había caído en el formulario se le había caído y lo había este o sea se le había traspapelado en otras palabras y lo había organizado nuevamente y lo ingresó lo llevó a la notaría así y la notaría solamente lo recibe ellos no no revisan en este caso en este caso para esta ley el notario solamente da la certificación sobre la firma no no da certificación sobre el contenido es más en su certificación dice que él no se hace responsable del contenido porque la ley lo dice así entonces ¿qué había pasado? que no había puesto las cosas como yo le había indicado lo había desarmado pero así desarmado lo llevó y no había cumplido con la formalidad le faltaban hojas la hoja donde yo estaba firmando en el informe tampoco no la había puesto y así lo ingresó ¿no? porque a veces aparte en mi caso aparte del del trato que hago o de mi contrato digamos es si yo hago la gestión o el mismo propietario lo lo lleva ¿no? entonces por tema de costos él me dijo no yo me encargo de todo al final por bajar sus costos ocurrió esto ¿no? cometió errores a pesar de que yo le había explicado cuál es el procedimiento pero ocurre así ¿no? dos revisado el item 4 del formular registrar se advierte que se omite indicar el área techada correspondiente a la fábrica inscrita y el área resultante luego de formulada la ampliación y remodelación se omite el área techada correspondiente a la fábrica inscrita y el área resultante luego de efectuar la ampliación y remodelación se debe tener en cuenta que la información que se consigne en el cuadro de áreas contenido en el plano de ubicación del otro matiz debe ser la misma muy bien a ver vamos a ver el planito ¿a qué se refiere esta observación? cuando nosotros llenamos el formulario el for tenemos que llenar indicar qué es lo que se está haciendo se está ampliando se está remodelando como en este caso porque en función a eso a esas áreas si tienes un for a la mano vean el item 4 por favor el for 1 el for 2 entonces ahí dice áreas áreas dice áreas techadas construidas entonces ahí se ponen estas áreas porque como les repito en función a eso se hace un pago mientras más áreas amplias o más áreas estás declarando vas a pagar más entonces eso es lo que se coloca pero sin embargo sin embargo acá el registrador nos dice revisado el item 4 del formulario de registra se omite indicar el área techada correspondiente a la fábrica inscrita o sea a esta fábrica al antecedente en este caso el registrador nos decía que también teníamos que poner así como se pone en el plano de ubicación las áreas inscritas y las áreas ampliadas o remodeladas también debería ponerse en el item 4 del formulario ese es el tema también de criterio normalmente no se pone pero este registrador sí lo pedía entonces eso fue una observación bueno que más sirva se presenta la declaración jurada de verificador responsable adjunto o inserto en su informe de verificación señalando bajo su responsabilidad que la edificación materia de regularización cumple los parámetros urbanísticos y edificatorios reglamentarios correspondientes correspondientes a la fecha de ejecución o de lo contrario consigne las observaciones que hubiera lugar conforme a lo dispuesto con esta normativa que se puede indicar muy bien a ver otra vez acá ya había una fábrica inscrita ¿no? una fábrica inscrita en el primer piso una fábrica inscrita en el segundo piso entonces cuando se inscribió esta fábrica no había ninguna transgresión a la norma entonces sobre esa fábrica inscrita se amplía algo más en el segundo piso no se amplía sino solamente se la remueve ¿no? entonces se seguían sin establecer no se establece otra transgresión a la normativa porque ya estaba en la fábrica inscrita ya estaba digamos visto bueno por decir pero el registrador nos pide que indiquemos expresamente que no había ningún tipo de de transgresión y para eso había que adjuntar una declaración jurada o en el informe técnico de edificación también indicarlo como observación al final fue lo que se hizo se puso una declaración jurada como digo acá también interviene bastante el criterio de registrado luego conforme lo establece la primera disposición complementaria de la ley 30830 que modifica la ley 27157 esto es interesante la ley 3830 modifica la 27157 el verificador responsable deberá presentar declaración jurada con firma certificada con notario con la mención expresa de que el premio no se encuentra incurso en alguna de las causales de improcedencia de regularización realmente presentado una declaración jurada o sea es el punto anterior pero recalcando digamos bueno pero se tenía que hacer luego vista la demoria descriptiva contenida en el ESO 4 del formulario registral referente a la subdivisión de lotes se advierte que se omite indicar las áreas techadas por niveles y el área libre tal como se indica en los respectivos planos de ubicación información necesaria para verificar el cumplimiento de condiciones mínimas de habitabilidad mínimas de habitabilidad entonces vista la memoria descriptiva contenida en el anuncio 4 referente a la subdivisión de lotes se advierte que se omite indicar las áreas techadas normalmente en las memorias en el caso de subdivisión de lotes en la descripción se ponen las áreas se colocan los linderos pero no se colocan las áreas techadas porque en este caso en específico porque cuando estamos haciendo una subdivisión de lotes estamos subdividiendo un terreno el medio del asunto es el terreno entonces como el medio del asunto es el terreno lo que debe leer es todo lo que está siendo referido al terreno pero acá nos indica que indiquemos las áreas techadas y por niveles si estamos hablando ya de áreas techadas ya tendríamos que incluir en este caso en específico el segundo piso que no es materia de subdivisión porque estamos subdividiendo un terreno no un aire como pero sin embargo el registrado lo pide entonces teníamos que ponerlo muy bien puntos ahí viste el plano de su ubicación de su lote A se indica que el colinio por el fondo con el lote 3 acá sí hubo error de texto ese corregio indicando la colinio esa correcta la colinio un error este error va jalando otro error por eso sale el punto 7 y sale el punto 8 como todo está en función a las colindancias si uno se equivoca en una colindancia ya normalmente va a arrastrar las demás colindancias que más a ver 9 si va a ser presentar una copia más del expediente de regularización a efecto de cumplir con lo establecido con el artículo 31 acá ya se hubo un problema porque normalmente en estas regularizaciones se presenta el original que es el que tiene que estar firmado por los propietarios y el verificador el cual es legalizada las firmas y una vez que ya está legalizado están legalizadas las firmas a ese expediente se le sacan dos copias dos juegos de copias ¿no? dos juegos de copias entonces al final lo que ingresa a registros públicos son son tres juegos un original y dos juegos de copias ¿no? ¿por qué? porque el original se va a quedar una vez que acá tuve el proceso de calificación el original se va a quedar con en registros públicos un juego o una copia se va a enviar a la municipalidad donde está en previo y el otro juego y el otro juego se va se le va a devolver al propietario ¿no? a la persona que presentó pues ahí están los los tres juegos pero acá dice algo muy muy interesante sirve de presentar una copia más del expediente de regularización a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 30 ¿no? porque está normado la pregunta es que yo y yo justo le dije al propietario porque cuando yo le expliqué lo que tenía que hacer paso por paso le dije tiene que sacar sus dos copias y llevarlo a ingresarlo a los registros públicos entonces él quizás por ahorrarse las copias solamente sacó un juego y hace un ingreso lo gracioso es que cuando uno ingresa los expedientes lo revisan y revisan y ven que esté el original y las dos copias ¿no? pero ¿cómo habrá hecho? la cosa que ingresó el original y una copia entonces acá dicen si va a presentar una copia más pero acá viene lo gracioso ¿cómo íbamos a sacar la copia? si toda la documentación ya estaba ingresada el original ya estaba ingresado él habrá pensado que yo de mi archivo se volvió a imprimir pero eso no se puede hacer porque si yo volví a imprimir un juego lo tenía que volver a legalizar y las fechas de legalización se iban a ser diferentes entonces no eran iguales por fecha de legalización iba a ser iba a ser diferentes entonces esta observación ya nos tumbó digamos el título porque esta observación no se podía no se podía sugerir antiguamente antiguamente si uno iba a los registros públicos y pedía todo el expediente todo el título que uno ingresaba lo podía pedir dejábamos nuestro documento de identidad y nos daban todo el expediente y le podíamos sacar copia en el caso que hubiera pasado esto o sacarle copia a algo que nos interesaba pero ahora no se puede en la actualidad no se puede hacer eso no se podía entonces por esta observación prácticamente el expediente se cayó y tuvimos que armar otro pero sin embargo nos dieron otras observaciones para proceder con la robatoria de subdivisión se deberá indicar y señalar si el denominado sublote A cuenta con sublote B cuenta con los ambientes mínimos de habitabilidad que permitan poder acogerse a la regularización vamos a ver ¿cuál es el sublote B? ¿cuál es el sublote B? ¿cuál es el sublote B? acá una una observación interesante el sublote B es el que tiene un área de 60.91 y en el sublote B ¿qué hay? hay una tienda hay una tienda y en la parte interior hay un jardín pero la observación nos habla de habitabilidad o sea si es habitable si ahí puede puede habitar una una persona como una vivienda entonces esta observación no no procedía porque no estamos hablando de de vivienda habitabilidad solamente el término de habitabilidad solamente se plantea cuando hablamos de un predio donde se va a habitar donde se va a vivir por ejemplo cuando cuando un departamento es chico es un mini departamento a veces es requerido un certificado de habitabilidad donde se dice que en ese departamento sí se puede habitar a pesar de tamaño pero en este caso no estamos hablando de un departamento sino estamos hablando de una tienda un local comercial como ustedes saben los locales comerciales como puede ser una tienda como una galería digamos o también puede ser un local comercial un stand donde estábamos hablando de dos metros cuadrados entonces esta observación era media media dudosa pero estaba ahí esa iba a ser la forma de de hacer el descargo pero como ya teníamos la observación anterior con el tema de las de las copias ya no se podía ya no se podía que no se podía subsanar este título se tuvo que tachar todas las observaciones se podían levantar la tides también pero por el tema de copias en este caso por el tema de copias esta observación se tachaba no solamente un título se puede tachar porque hay una observación que no se puede levantar propiamente hecha por tema técnico o tema legal digamos sino por procedimiento no se procedió correctamente al hacer la gestión del caso no se sacó las copias necesarias como les digo en este caso el propietario fue el que se encargó de hacer la gestión pero quizás por bajar sus costos pues no no sacó copias y al final pasó eso que como les digo es parte de la casuística normalmente aparte del trabajo propiamente dicho ocurren estos imponderables en este caso como les repito el tema copia prácticamente eliminó eliminó el título muy bien vamos a ver qué más por acá a ver qué más tenemos a ver esto debe dar sí muy bien qué nos dice vamos a ver el planito para no confundirnos con tanto plano velar de no velar de sur vamos a ver que nos dicen qué pasó con este señor velar ampliación remodelación de fábrica modificación de independización modificación del reglamento interno y modificación del porcentaje de participación esto tiene un montón de cosas ampliación remodelación modificación de independización modificación del reglamento interno y modificación de los porcentajes de participación del acta de la junta de propietarios de fecha 15 8 2018 en el acta se omite consignar el tipo de sesión realizada ya vimos en el principio de la sesión cómo es el encarazamiento de un acta que se pone la dirección se pone cómo se llama el edificio uno se ubica pero también se tiene que poner si es ordinaria o extraordinaria entonces acá aparentemente en esta acta no se colocó si se trataba de ordinaria o extraordinaria en el acta se omite desarrollar cada punto de la agenda de la agenda sílva se subsanar a fin de poder verificar los acuerdos tomados muy bien igualito como les dije anteriormente si en la agenda hay cinco puntos en el acta debe estar los cinco puntos ¿no? que se tienen que discutir ¿no? punto por punto la discusión puede ser punto por punto o una discusión integral pero la aprobación o no debe ser punto por punto a ver vamos a ver podría indicar cuál fue exactamente el tema de copia si se saca otro y se coloca una nueva fecha a ver como les dije tiene que haber tres juegos el original y dos copias el original se queda en ZUNAR una copia nos lo devuelve y la otra copia ZUNAR la envía a la municipalidad lo puede enviar inmediatamente lo puede enviar de acá a un año de acá a dos años eso es un misterio personalmente tengo algunos amigos que están que trabajaban en alguna municipalidad y alguna vez uno me comentó que los los planos los expedientes que enviaba ZUNAR a esa municipalidad los tenían por ahí arrumados y en algún momento según él los iban a a desembolsar para ver qué cosa había ahí a veces por ese tema el expediente que se envía a la municipalidad no se no se efectúa su gestión entonces normalmente es el propietario quien lo hace entonces como les digo se sacan dos copias y un original pero en esa observación nos estaban pidiendo una copia más y las copias deben ser iguales entonces si ya yo habíamos impreso habíamos registrado la firma legalizado la firma todo digamos en fecha de hoy día hoy estamos 8 de de enero hoy día ingresa esa documentación a a los registros públicos mientras ellos lo observan lo revisan va a pasar 10 días pues quizás en el día 18 o el 20 de enero yo tengo la observación entonces yo para subsanar voy a sacar a imprimir un juego de copias un juego un nuevo juego ya mi legalización será pues el 20 21 22 de de enero entonces ya no es igual estamos hablando de legalizaciones diferentes fechas de legalizaciones diferentes para el para el tema de de registros públicos la fecha es importante la fecha es muy importante si el registrador te pide una un acta se supone que esa acta ya ha existido previamente o sea tiene que ser cualquier documentación tiene que ser de fecha anterior a la fecha que se ingresó el día que se ingresó o anterior o antes si hemos ingresado un documento hoy día legalizado la fecha de esa declaración debe ser de hoy día o de antes de ayer de entreayer de la semana pasada no puede ser el de mañana si nosotros ingresamos en este caso los documentos con legalización del 20 ya no procedía porque uno que estaba después de la fecha de de ingreso y dos porque era diferente entre fechas no procedía entonces normalmente aparte del tema técnico aparte del tema legal también está el tema de gestión entonces es el tema de gestión o de la tramitación propiamente dicha que también es importante a ver bueno esa pregunta de la fecha creo que ya está a ver a ver qué más me dicen en el plano veo que no colocan una fecha exacta en los planos sino colocan el mes en que se realizó no nos confundamos en el plano uno pone una fecha que puede ser la fecha que lo hizo puede ser la fecha que le pareció una fecha como referencial pero la fecha que manda la fecha que para el registrador es la que vale es la fecha de legalización es la fecha de legalización es la fecha en que el notario dio fe que ese documento fue firmado el notario no da fe del contenido del documento da fe de la firma de cuando fue firmado ese documento porque yo puedo tener puedo tener un plano que dice julio del 2010 lo hizo un ingeniero en el 2010 pero ya el ingeniero se murió en el 2015 y yo lo voy a legalizar en el 2020 si ya el ingeniero se murió en el 2015 por eso la fecha es la que indica la legalización es la que manda no confundamos con la fecha que figura en los planos que en todo caso es referencial la ley no permite colocar una nueva copia con otra fecha de plano o fecha de legalización así es no es la ley es este los registradores tienen tienen un un reglamento entonces en su reglamento le dan mucha importancia a las fechas también es por cuestión de orden quizá hubo en ellos hay un reglamento con el cual ellos también proceden a la calificación entonces si se presentó tres juegos entonces estuvo correcto claro si se presentaron los tres juegos está correcto pero en este caso en el caso que mencionamos no se presentaron los tres juegos se presentaron un original y una copia dos juegos ¿para qué Sonar necesitaba un cuarto juego? no, no, no no son cuatro juegos son tres juegos nada más no nos confundamos son tres juegos son un original y y dos copias como les digo como les repito uno queda en Sonar uno se le entrega al administrado por decir y el otro se envía a la municipalidad bueno espero que eso haya quedado claro como les digo también este tema de gestión bueno vamos a ver entonces ya vemos acá no están en esta observación ya no están hablando del acta se debe saber punto por punto en el acta se acuerda independizar el departamento 201 se modifica la independización modifica las áreas sin embargo no ocurre inscrito en el acta el contenido de la memoria descriptiva aprobada en cada sección claro en las actas se tiene que poner qué es lo que se va a hacer ¿no? ¿y cómo se va a hacer? si y cómo va a quedar si uno dice yo voy a yo voy a trabajar sobre la sobre la independición de la sección 1 tengo que poner todos los detalles de la sección 1 y cómo es inicialmente y cómo va a quedar si es que lo estoy modificando ¿no? entonces no solamente tengo que decir voy a hacer esto sino cómo lo estoy haciendo por eso el acta debe ser lo más claro posible pues respecto a este punto se deja constancia que queda pendiente la calificación del contenido del documento ¿ya? pues está queda pendiente la calificación cuando el registrador hay algo que no entiende que no está muy claro lo deja pendiente y nos lo dice hasta que uno lo vuelve lo aclara ¿no? o lo subsana bueno normalmente este tema de las actas mayormente se trabaja conjuntamente con un abogado que es el que conoce es el especialista en el tema en el tema legal ¿no? nosotros le damos la información técnica ¿no? y él es el que va armando la estructura de las actas ¿no? porque las actas también tienen una estructuración ¿no? tienen un orden ¿no? que ya ellos no manejan ¿no? muy bien por eso en esta observación dice punto por punto ¿no? porque parte de la estructuración del acta es que ya tú tratas una agenda que tiene cinco puntos y esos cinco puntos tienes que tratar ¿no? porque no vas a reunir a un grupo de personas para tratar algo y luego en plena reunión en plena asamblea comienzan a traer otros puntos ¿no? ¿ok? porque quizás no estaban preparados quizás no estaban informados ¿no? entonces sobre el tema de la agenda sobre eso se trata nada más muy bien vamos a ver de la ampliación remodelación de fábrica conforme lo establece el artículo 2 del tercer del decreto supremo 035 2006 el verificador responsable deberá juntar o insertar en su informe técnico de verificación declaración jurada con firma certificada por notario indicando especialmente los parámetros urbanísticos y verificatorios reglamentarios correspondientes a la fecha de ejecución de la obra este es el tema de cargas entonces el verificador es el que tiene que indicar si se cumple o no se cumple con el parámetro y para ello tiene que indicarlo en una declaración jurada o también dentro del informe técnico por eso dice deberá señalar bajo responsabilidad entonces quien es el responsable de que haya o no hayan las cargas es el verificador indica acá nuevamente el registrador que la verificación materia de regularización cumple con los mencionados parámetros consignará las evaluaciones que se hubieran lugar entonces el que va a indicar las cargas es el verificador ¿y cómo se sabe si hay o no hay cargas? ¿cómo se sabe si hay o no hay cargas? como dice ahí viendo si se cumple con el parámetro si la verificación es muy antigua ahí habría que hacer un análisis del entorno pero al final quien indica si las cargas existen o no como dice la observación es el verificador muy bien otra observación en el ítem 4 de for se omite consignar la fecha de terminación de construcción este es un error de emisión acá se tiene que poner siempre en el ítem 4 de for se pone aparte de las áreas se pone la fecha de culminación de la construcción y también se pone el valor el valor de esa construcción en el ítem 3.2 y 5 del informe técnico se consignan las áreas y medidas perimétricas del departamento 201 sección A sin embargo deberá consignarse las áreas y medidas perimétricas del previo matriz bueno este es un error que siempre es bastante común en el informe técnico en el ítem 5 que menciona se deben colocar las áreas dice ahí área ocupada por las medidas por la derecha por el frente por el fondo por la izquierda lo que se debe poner ahí son las medidas son las áreas de lote y matriz en este caso el tema de trabajo es un departamento el departamento 201 no se pone el área del departamento 201 ni sus linderos sino se pone del terreno donde está ese departamento 201 aunque a pesar de ello hay algunos registradores que si aceptan eso poner el área en este caso del departamento como digo mucho interviene acá el criterio en mi caso para evitarme problemas yo pongo en el en el ítem el área del terreno y luego como observaciones pongo el número de la partida y pongo las áreas cilinderos de esa partida de esa manera ya me evito esa observación porque antes tenía esto salía esto salía otro entonces ya para evitarme ese problema pongo los dos y ya ya no sale esa observación bueno teniendo en cuenta la documentación debe alcanzarse debe adecuarse a sus antecedentes claro todo debe adecuarse al antecedente porque el registrador va a ver cómo era antes y cómo está quedando después en el acta se indica que se demolió la escalera interna y sin embargo en el ítem 5 de Ford no se constató si hay una demolición por pequeña que sea también se debe de indicar en el plano de ubicación y los planos de distribución a 1 y a 2 no cuentan con firma certificada del verificador responsable por lo que los mismos no dan mérito a su calificación a su calificación si va a ser subsanar se deja constancia que queda pendiente de la calificación de la memoria descriptiva de ambientes de dicha fabricación acá no se firmaron los planos en eso también ha sido una observación luego de la modificación independización y el reglamento interno en el plano de independización aquí está I01 presentado no cuenta con firma certificada del verificador entonces el verificador acá no no firmó ¿por qué no firmó? ¿por qué no firmé? acuérdense acá tengo que firmar no sé qué pasó por lo que el mismo no da mérito a calificación a ver entonces si no está firmado no da mérito a calificación entonces queda pendiente entonces todo documento debe cumplir con ciertos requisitos en este caso uno de los requisitos es la firma bueno estos son casos esto es algo de casuística la siguiente la siguiente sesión vamos a ver un poquito más y terminaremos con lo que corresponde a las funciones del verificador catastral en lo particular pienso que esto de casuística es un poquito más importante porque nos va a dar nos da idea de cómo enfrentar las observaciones que muchas veces nos dan los registradores y viendo que a pesar de que la ley es una la normatividad es una muchas veces influye el criterio como el caso que vimos este de esos 5 centímetros hay normatividad sobre las tolerancias sobre las discrepancias pero en este caso propiamente dicho el registrador pues no no lo toma muy en cuenta entonces quedamos así en la siguiente sesión vamos a ver un poquito más de esta casuística les voy a dar algo más que he visto en estos días y terminaremos viendo como les repito las funciones de verificador catastral muchas gracias entonces quedamos en la siguiente sesión buenas noches